José, ¿jugamos? Si Pares, uno, dos y tres Cicé Cacá Tidane Beckham Defoe Messi Beckenbauer 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 Platini Platini Oye Defoe Soy el capitán El 4-4-2 Ten cuidado con si seque muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale Lampa, robe Venga, vamos ¿Listos? Quita Venga, vamos Venga, corre 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 Aquí, falta Tú, al banquillo ¡Venga, ven! Oye, tirá Volta No, 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 no Si Y Anda No, no, no No, no ¡José! ¿Qué? ¡A casa!